... Buenas tardes, estamos con la alcaldesa de la pedanía de los Llanos, Gemma Jiménez, que nos va a contar, a mí me gustaría saber el origen de esta bonita romería, ¿cómo surge esta romería? Hola, buenas tardes, pues mira, la romería surge porque en principio esta iglesia está declarada en ruina, entonces los santos siempre han estado aquí hasta hace dos años, hace dos años que se lo llevaron a nosotros pertenecemos a la parroquia de San Pedro, Padre Paco es el párroco nuevo por cierto, que llevamos un poquito de tiempo aquí, y entonces se llevaron a la imagen hace dos años allí a San Pedro, y entonces sí se inició lo que es el bajar a los santos con nosotros para pasar el fin de semana aquí de romería, y bajarlo, en vez de bajarlo en una furgoneta y encerraditos para tenerlo aquí el fin de semana, pues bajarlo en carroza y hacer la peregrinación durante los ocho kilómetros con ellos. Tengo entendido que durante todo el día de ayer sábado y durante todo el día de hoy domingo han sido numerosas, numerosísimas las actividades que habéis programado para que disfruten no solo los romeros, sino los niños, adultos, mayores, cuéntame un poquito sobre esa gran cantidad de actividades que habéis organizado. Pues mira, desde ayer que salimos a las nueve de la mañana de allí de San Pedro, estuvimos todo el camino peregrinando, rezando por quien no nos ha podido acompañar, por quien nos falta, estuvimos haciendo varias paradas de oración, y llegamos aquí al pueblo y hicimos todo una convivencia, una comida familiar, y eso en el día de ayer. Después por la tarde se hizo carrera cinta, ya que venían caballistas pues se hizo algo también para ellos, que es la cinta a caballo, y nada, y por la noche pues hasta las seis de la mañana. Y esta mañana a las ocho pues hemos empezado otra vez con el partido de fútbol de los niños, hoy todo ha sido mucho de niños, ¿vale? Aunque ayer en la romería venían muchos niños, casi diría que todos los del pueblo. Y nada, y hoy todo el día pues aquí de actividades, Castillo Hinchable, se ha hecho una paella al mediodía para todos los asistentes, hay mucha gente de aquí de Antequera, estas señoras que están aquí detrás, por ejemplo, vinieron ayer acompañándonos a la romería, y hoy han venido a pasar el día aquí con nosotros. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la asistencia? ¿Cómo ha sido la acogida por parte tanto de la gente del pueblo, que supongo que habrá sido fantástica, como de la gente de fuera? Pues genial, la verdad es que hemos pasado un fin de semana de convivencia, de relax, aunque hayamos estado sin parar, y nada, y la gente de Antequera muy contenta y muy bien. Y ya esa alegría que habéis tenido durante todo el fin de semana va a terminar con el broche de oro que le va a cerrar la procesión de vuestro patrón San Isidro. Cuéntame un poquito sobre cómo va a ser la procesión, y alguna anécdota, si ha ocurrido algo así interesante durante todo el fin de semana, para que los que nos vean puedan conocer mejor esta romería. Mira, pues mira, quizás como anécdota, pero no es anécdota del fin de semana, sino de la procesión, es que aquí no hay hermanacos, aquí somos todos del trono. Las mujeres hemos venido esta tarde, hemos decorado nosotras el trono, todas las mujeres del pueblo, una vez que las mujeres del pueblo hemos decorado los tronos, ya hemos abierto las puertas para que todo el mundo pueda entrar. Y ahora en la procesión, si nos veis un poquito, pues veréis que, o sea, si lo sacamos las personas del pueblo, pero después puede coger durante el trayecto de la procesión quien quiera a nuestros santos. Y un beso muy fuerte a Pepe Amalio, que con él iniciamos la romería. Buenas tardes, Padre Paco. Yo te quería preguntar a ti, ¿cómo estás viviendo tú esta primera jornada de romería que te ha tocado? Pues la estoy viviendo con mucha novedad, pero no solamente por la romería, sino pues por todo el año, por todo el curso, como mi primer año en Antequera, pues todo me resulta novedad. Y la verdad que con cierta novedad, y lo que nos trae la novedad, cierta alegría por lo nuevo, pero también mucha esperanza, pues porque todo lo que va saliendo es bueno para la gente, es bueno para el pueblo, y también pues para todos los feligreces, tanto de Antequera, como hoy le toca también a los feligreces de los llanos de Antequera. Está disfrutando usted mucho desde aquí, desde los llanos, ¿no? Esperemos que sea muchos años más lo que pase usted cerca de esta romería. Bueno, disfrutada, ayer disfruté más bien de la romería, de la eucaristía que tuvimos aquí, pero como también llevo varias otras parroquias, pues tuve que volver a Antequera. Esta mañana he tenido las primeras comuniones en la iglesia de San Pedro, y ya me he venido aquí ahora para la procesión, ¿no? Por tanto, estoy un poco compartiendo los llanos con la parroquia de San Pedro. ¡Gracias! 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 ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María!